¿Me dudas? ¿Qué? ¿Qué? Llegaron la cuarentena Ah, sí, pero en Bogotá ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No! ¡Qué marica! Venga, yo sé en qué momento el día que se comiera mis más melos ¡Qué marica! ¿Y cómo se sienta ahí con eso? Yo creí que era para que comieramos los dos ¡Qué marica! La saco está saliendo caliente Llegaron la cuarentena No, hagamos un trato Yo no quiero hacer más trato con esto Ahí hay más más melos Si usted logra hacer este reto, yo me como uno de esos más melos ¿De verdad? Mira, May, qué reto Póngase esto acá Aquí así ¿Así? Sí Tienen que tirar de aquí y les tienen que caer aquí Tienen tres intentos Si en uno de esos tres intentos lo logra, yo me como el otro más malvado ¿Cómo así? ¿De acá que caiga acá? Acá A ver No! No, no, no! ¡No! Así que no Diego quiere Pringles Pringles Diego las quiere con las copas de esta par No, no, es carao con el niño Yo soy la que lo movo ¿Vienes porfa? ¿A dónde? Gimnasio ¡Dígame! Si usted logra resistir 10 segundos sin que su mano toque acá Yo le hago que me pegue una cachetada con eso A ver pues, le llegó el desquite A ver, pero así ¿Lista? 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Ah, ya está bien!